La Parody, ampliamente reconocida por su participación en la icónica serie La Familia Ingalls, murió a los 78 años a causa de un tumor cerebral. La noticia de su fallecimiento conmovió tanto a los seguidores de la serie como a la comunidad artística en general. La actriz, cuyo nombre real es Betty Sandhoff, nació el 25 de mayo de 1945 en Berea, Ohio, y desde joven mostró un interés por la actuación participando en producciones teatrales en su ciudad natal. Tras graduarse en 1963, se trasladó a Los Ángeles en busca de mayores oportunidades en el mundo del espectáculo. Allí, uno de sus primeros roles destacados fue junto a John Boyce en una producción itinerante de un tranvía llamado Deseo. Hersha comenzó su carrera en la televisión con apariciones especiales en Mannix, Bearcust y The Wild Zone, sin embargo, su papel en la familia Ingalls, el que la catapultó a la fama. La serie emitida por la cadena NBC